Pone Jorge Mora, lo van a sacar, lo sacó Junior Colina, llevó como un tren, como un tren, Junior Colina, la pelea, la pelea, árbitro, está jugando en el suelo, es falta, árbitro, la pelota que acaba de sacar Junior Colina, el taque de Michael, por favor, ponla larga, a correr, a correr, se viene Elena Romero, 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 espera en el centro, el centro, al área, le quedó, le quedó, le quedó, tócala para David, cúbrete de gloria, David, el golazo. David Martínez, jugador del avionotito, compadre, se viene, el ataque de Michael, el golazo. Venezolano, atención González, 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 ¡qué golazo! Goal! 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 ¡Lavinotinto gana! ¡Atención gente de muy poca fe! ¡Lavinotinto gana 2 a 0! ¡Venezuela está aterrizando en el Mundial! ¡Le gana 2 a 0 a Paraguay! ¡Golazo de Mike González! Y así de esta forma, ¡Lavinotinto clasificó el Mundial Sub-17! Y de esto va esta edición de Fútbol en Línea en una presentación de JuegaEnLínea.com, el lugar más seguro para divertirte. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición express de Fútbol en Línea a nombre de JuegaEnLínea.com. Mi nombre es Armando Naranjo, arroba naranjazos10, mi cuenta en Twitter, arroba naranjazos en Instagram. Sí, clasificación espectacular de la selección venezolana de fútbol sub-17 al mundial de la categoría ganándole de esta forma al equipo paraguayo 2 por 0. Pero vamos a revisar el partido y vamos a luego revisar una parte de la declaración de Baliño que les tengo en otro video aquí en el canal, ya completa, que no tiene ningún tipo de desperdicio, por cierto. Vamos a escuchar las palabras de Ricardo Baliño en el vestuario a los muchachos y vamos, por supuesto, a compartir con los aurinegros y la barra venezolana que se hizo presencia, que se hizo millones de voces dentro del estadio en la ciudad de Quito. Para eso vamos a pasarnos de pantalla entonces y vamos a revisar aquí las jugadas del partido desde el inicio. Fíjense ustedes, el primer córner ya asomaba los dientes Maiken González, quizás el mejor en la cancha, Maiken González. Amenazaba empezandito el partido. Y aquí vendría el primer susto o el susto más grande que llevaron los paraguayos con ese balón que saca Santiago Silva desde la propia raya. Santiago Silva, salvando desde la propia raya, logra sacar. Pero aquí vendría la construcción del gol. El primer gol. Junior Colina, la lucha toda. Acaba de ingresar el taco magistral de Maiken González. La habilitación en el fondo para la carrera en diagonal de Elena Romero que ya venía volteando. Mirando la ubicación de Junior y David Martínez. Entrega Lluvio y David Martínez sin pensarlo dos veces. Entonces, marca este golazo. Golazo de David Martínez. Y un golazo por toda la construcción de la jugada. Por cómo la lucha Junior Colina desde el principio. Cómo habilita por la izquierda. Cómo pasa el fondo. Elena Romero con la visión de juego suficiente. Y después el mismo Junior Colina para rematar con esa asistencia. A un David Martínez que no se la piensa dos veces. Ni siquiera la detiene. Y hace un pase al fondo de la red enmarcándola en el ángulo. Nada que hacer para el portero paraguayo que la ve solamente pasar. Golazo estaba ganando la Vinotinto 1-0. Ya se venía la estocada final. Porque Maiken González tenía que redondear su gran partido. Maiken González tendría que redondearlo con una jugada de una calidad impresionante. Impresionante aquí Paraguay que trataba de buscar el suyo o la suya. Tratando de empatar la pelota que se iba por encima del travesaño. Pegaba en el techo del arco. Eso fue lo más peligroso. Pero aquí vendría el gol de Maiken González. Que lo acabamos de disfrutar. Cómo engancha. Y hace la finta. Y la clava al ángulo. Nada que hacer para el portero. Uno de los grandes goles también de este torneo suramericano. Este torneo suramericano que hace que la Vinotinto, que no pudo prepararse bien. Que Baliño los tomó apenas unos 13 días antes. Logren hilvanar esto. Emocionarnos a todos. Y llevarnos por segunda vez a un mundial de la categoría sub-17. Siendo ahora el cuarto mundial a la que la Vinotinto. O alguna selección venezolana va. Dos veces la sub-20. Dos veces la sub-17. Y ahora le toca el turno a la absoluta en las próximas eliminatorias. Cosa que ya trataremos y viviremos aquí juntos en el canal. Pero bueno, yo quiero compartirles un par de cosas más antes de cerrar este programa. Y por ejemplo, una de las cosas que no podemos dejar de ver. Una de las cosas que no podemos dejar de ver y revivir. Son las palabras del técnico. Ricardo Baliño a sus muchachos luego de esta victoria histórica. Escuchen. Yo me callo porque tienen que escuchar ustedes a Ricardo Baliño. Hoy están entre los cuatro mejores y con dinero. Pero ¿sabes qué? Hay algo que no se puede comprar con dinero. Se lo dije. Hay algo que el dinero no puede comprar. Es el orgullo que siente su papá y su mamá en este momento. ¡Vamos! 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 En una televisióncita así, en una televisióncita de 75 pulgadas, está lo ruchoso de ustedes. Y ustedes, muchachos, ustedes, ustedes, empezaron con Tato, ¿sí? El cuatro, cuando yo ni sabía. Entonces, ¿saben qué, muchachos? Nada más que ustedes merecen esta alegría. Nadie, nadie más que ustedes. Porque los exigimos al máximo. Los apretamos al máximo. Los exigimos a más no poder. Los recagamos a pedo. ¿Sí? Pero a la larga, el fútbol no es gratis mundial. Tienen que sufrir. Tienen que aguantar. Que digan que sos esto, que digan que sos lo otro. Que todos piensen que son menos. ¿Y recuerden? El día que dimos la lista. En el auditorio, en una planita. Y les dijimos, miren, muchachos, nosotros no somos menos que nadie. ¿Está claro? Pero hasta el último día, no somos menos que nadie. Y adentro de la cancha nos van a tener que respetar. ¿Estamos cargando? ¡Sí! No somos menos que nadie. Y adentro en la cancha nos van a tener que respetar. La actitud que el futbolista necesita. La actitud del futbolista venezolano que el futbolista venezolano necesita. A lo Copa Libertadores. Esa es la actitud que se requiere. Ahora vamos a compartir las declaraciones del profesor Ricardo Baliño. Pero una partecita, porque completas se las tengo en el canal, en otro video. Quiero que escuchen estos segunditos de Ricardo Baliño para que escuchen los valores que maneja. Pero hay algo que ellos no toman la dimensión. Y es la alegría que sienten sus padres en Venezuela en este momento, viendo los profesores. Ver a su hijo, pelear como peleó hoy, y conseguir estos objetivos. Creo que no hay dinero ni palabras para poder explicar el orgullo que deben sentir los padres de estos chicos, de estos 25 gladiadores que hoy dieron la vida por ir a jugar en el mundial. Los valores, la familia, lo que tienen que rodear ahora, la familia tiene que rodear a estos muchachos y mantenerlos ahí en los pies sobre la tierra, su entorno. Es momento de arroparlos, de apoyarlos, seguirlos apoyando en su desarrollo y arroparlos para que no pierdan la perspectiva y puedan tener una carrera prometedora como su talento. Ahí lo han demostrado que pueden tenerla. Y para cerrar esta edición especial, vamos con la emoción del público en el estadio, el público venezolano presente, Barra Urinegra y venezolanos, que también se acercaron a apoyar. Eran pocos quizás, pero eran todos los que necesitábamos en el estadio porque nos sentimos bien representados por aquellos que acompañaron a la selección en el estadio de Quito. Vamos a escuchar y los dejo con este audio. ¡Suscríbete al canal! Muchachos, felicidades, muchachos, muchísimas gracias a sus padres, felicidades. Disfruten, siéntanse orgullosos de que esos muchachos nos hacen sentir orgullosos a todos. Hasta aquí esta edición de Fútbol en Línea en una presentación de juegaenlínea.com, el lugar más seguro para divertirse. Nos vemos en mis redes sociales, arroba naranjasos10 en Twitter, arroba naranjasos en Instagram y por supuesto agradecidos con los que comparten este contenido. Le dan like porque hacen que esta comunidad siga creciendo todos los días aquí, alrededor de nuestra selección nacional y el fútbol venezolano, que nos regala esta alegría y que tenemos que disfrutarla con humildad sobre todo y por sobre todas las cosas. Nos vemos, agradecidos y bienvenidos a los que se suscriben a este canal para que sigan recibiendo contenido como este todos los días. Nos vemos.